El Ayuntamiento en Pleno se aprobó una ordenanza para la imposición y ordenación de una contribución especial para las obras de los viales del Político de los Jarales y de la calle San Miguel, que se aprobó el día 10 de mayo de 2007. En ese acuerdo se decía que la justificación era un mayor grado de utilización y disfrute de la infraestructura a realizar, un incremento del valor de las propiedades y, aparte de eso, un mayor atractivo comercial y funcionar de la zona delimitada, creando un entorno moderno acorde a los estándares actuales de calidad de los espacios comerciales e industriales y muy adecuado y atractivo, y también un importante incremento del valor de los bienes y revalorización para la ubicación o mayor rentabilidad de las industrias comerciales, dada la configuración que había en ese momento y porque eran naves con escaparates. En principio, lo que quería decirles es que esta ordenanza, lo que quería decir es que iban a hacer una obra impresionante en los jarales para, sobre todo, dar una mayor rentabilidad a los industriales de esta zona, iba a dar una mayor movilidad, iba a hacer una remodelación que iba a dar un acceso adecuado a estas naves. De hecho, uno de los fines era una disposición, según lo que era la memoria, una disposición eficiente de la movilidad y una ordenación global de la seguridad vial en la zona de tráfico. Aparte de eso, decía que la construcción de un tronco central con plataformas, carriles bici, es decir, una obra faraónica que iba a servir realmente para evitar los puntos peligrosos en lo que era el acceso a los jarales. Y, sobre todo, dar un mayor servicio e incrementar el valor de los terrenos de los industriales y que se vieran beneficiados porque así iban a tener un mayor atractivo comercial. Bueno, como ustedes saben, salieron varias sentencias, entre ellas la del Tribunal Superior de Justicia, que los industriales interpusieron un contencioso sobre las contribuciones porque el proyecto de los jarales, la obra de los jarales de adecuación, al principio eran cuatro millones y medio que se les repercutirían a los industriales, un total de unos tres millones trescientos mil euros, con la calle San Miguel también, la calle Mina de San Miguel. El importe total de las obras de los jarales salió, bueno, todavía no se sabe exactamente porque después hubo varios modificados a esa obra. Ha salido por unos seis coma tres millones de euros al ayuntamiento, todavía exactamente no lo hemos podido determinar, por lo menos el concejal que le abra no ha podido determinar realmente el importe de la obra de los jalares. Decirles que cualquier obra que hace el Partido Socialista Linares y Juan Fernández a la cabeza es una obra que sale siempre mal, se presupuesta una cantidad de dinero, en este caso cuatro millones y medio, y nos pasamos dos millones. Es una cosa normal y lógica, como el dinero no lo ponen ellos de su bolsillo, sino que lo ponen los ciudadanos con sus impuestos, pues bueno, no pasa nada y nos gastamos dos millones de euros y pico más. Pero no solo eso que nos vamos a gastar dos millones y pico de euros más, sino que ahora le vamos a tener que devolver a los empresarios e industriales de la zona de los jarales que pagaron sus contribuciones especiales, van a tener que devolverle en torno a los tres millones y medio de euros. Y eso lo van a tener que pagar los ciudadanos de su bolsillo, porque el dinero del ayuntamiento es del dinero que pagan los ciudadanos de su bolsillo y de su impuesto. Como le estaba diciendo, el Partido Socialista cuando hace una obra en Linares, como la hace por ejemplo, la hizo en El Paseo, nos costó unos cuantos millones de euros más, cuando hicimos la obra del ferial, nos costó ya, eso ya se fue de madre, y nos costó creo que cerca de dos o tres millones de euros más también, es decir, cualquier obra que haga el Partido Socialista en Linares se va siempre de más. ¿Por qué? No lo sé. No sé si es la mala ejecución, si los técnicos no hacen bien su trabajo, si los políticos planifican y hacen las cosas mal desde el principio, es decir, la gestión del Partido Socialista en Linares está costando a los ciudadanos de Linares muchos millones de euros. Ahora eso se refleja en subidas de impuestos, porque no nos queda otra, tenemos que anivelar los ingresos con los gastos, saben ustedes que hemos subido el agua, porque no nos quedaba más remedio, hemos subido tasas, hemos subido todo lo que hemos tenido que subir, de hecho nosotros hemos apoyado también algunas subidas, otras no, porque entendemos que los gastos que tiene el ayuntamiento hay que cubrirlos y no queda otro remedio. Pero la gestión nefasta del Partido Socialista está ahí, y eso los ciudadanos tienen que saberlo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que le daba la razón a los industriales, en el sentido que ellos decían que por qué iban a tener que pagar la obra de los jarales, es decir, la adecuación del acceso a Linares desde Bailén a través del polígono de los jarales, le daban la razón porque dice la sentencia que es un beneficio general para los ciudadanos, que no es solo un beneficio para los industriales que pegan sus naves junto a ese acceso, porque la sentencia le tira de la oreja al ayuntamiento y le dice que no solo habría que repercutir esas contribuciones, en el caso de que hubieran sido válidas, a los que estuvieran en primera línea, sino que habría que repercutir esas contribuciones a todos los que se benefician de esa obra. Si hubiera sido una obra en la que realmente hubieran sacado un beneficio especial, pero el Tribunal Superior de Justicia, en este caso el Tribunal Supremo que lo confirma, dice que la obra de los jarales es una obra que beneficia a la ciudadanía en general, porque por ahí entra la gente a Linares, pasa por ahí la gente y aparte también los industriales, pero no solo los que están en primera línea, sino todos los que están en la espalda, en los laterales y aparte los que están en polígono rubiales 1 y 2 y la calle San Miguel también, que es la calle Mina San Miguel, que se hizo también un proyecto especial para esa calle. Pero no queda ahí la cosa, queda ahí la cosa, porque después de gastarnos los 6 millones y pico de euros, o más, que no sabemos cuánto ha sido, pues vemos la obra como está, vemos que los industriales se quejan, porque dicen que están perdiendo bastante dinero, porque la ubicación y el acceso es malo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el polígono de los jarales, cuando ustedes bajan, hasta que encuentran la primera glorieta, pues desde esta glorieta que tienen ustedes a mi espalda, que tiene bastantes problemas en cuestión de tráfico, porque es uno de los puntos negros de la ciudad en cuanto a accidentes de tráfico, por su diseño tiene que ser, pues no es por otra cosa, es por el diseño, porque no es redonda, no es una glorieta que esté adecuada, hay confusión de los carriles, ya gracias a Dios hemos conseguido desde la Comisión Ciudadana de Seguridad Ciudadana y Tráfico que se pinten, a pesar de que decían que no era necesario el marcado de los carriles, pues si ustedes se dan cuenta, desde esta glorieta hasta la que existe más abajo, ya en mitad del polígono de los jarales, pues hay cerca de un kilómetro, y eso es la gran movilidad que iba a dar la obra a las naves y a las industrias que hay en el polígono de los jarales, es decir, una persona que quiere, por ejemplo, ir al margen derecho, pues y luego subir para arriba, tiene que ir con su coche, aparcar, bajar hasta la glorieta que está cerca de un kilómetro y volver a subir, y si está en una nave del margen derecho y quiere cruzar a la izquierda, tiene que volver a coger el coche, es decir, que no se ha pensado en los peatones, a la hora de la movilidad, solo se ha pensado en el carril bici, porque dicen los industriales, es que los camiones no pueden ni girar cuando vienen a descargar, o vienen a hacer cualquier reparación, o vienen a recoger cualquier cosa, no entran bien los camiones, pero si se han dado cuenta ustedes, las vías de servicio laterales que dan acceso a las naves de los jarales, pues son tan pequeñas que muchas veces un camión de grandes dimensiones no cabe, y cuando tiene que hacer algún tipo de maniobra, pues no la puede hacer, se tiene que ir sin poder hacer lo que venía a hacer. Se dio prioridad al carril bici, que era muy importante, por lo visto, el carril bici, y entonces lo que hizo es reducir esa vía de servicio, hacerla tan pequeña que tienen esos grandes problemas. Pero no solo se quejan de eso, sino de, por ejemplo, una persona que está en una nave o en un sitio comercial, como puede ser los jarales, y quiere cruzar enfrente, pues no le queda más remedio que andar un kilómetro para poder cruzar enfrente. Y eso, quieras que no, le quita un rendimiento económico a esos industriales, y se están quejando, pues la verdad, con mucha razón. Están perdiendo bastante, de hecho, hay naves que ya han cerrado muchas de ellas, porque la verdad es que no tiene tránsito comercial. Hay algunas que están al fondo de los jarales, que la verdad es que no tienen, como les he dicho, que no se puede cruzar de una nave a otra. Realmente, y muchas de ellas son del mismo sector. Por ejemplo, si yo voy a comprar un coche al bolígono de los jarales, y quiero ver distintos coches, pues tengo que estar todo el día montado, tengo que montar mi coche para ir de una nave a otra. Eso no es bueno ni es factible. Los comerciantes industriales de este sector, la verdad es que se quejan con bastante razón. Y bueno, pues en definitiva, yo lo que quería decir es que en los próximos presupuestos del ayuntamiento, que todavía están por ver, porque todavía no se han sacado, pues no sé si el equipo de gobierno va a recoger esta deuda que tenemos con estos industriales. Yo sé que hay muchos industriales que ya están solicitando al ayuntamiento la devolución de los importes que han pagado. De dónde los vamos a pagar, en qué va a incidir en el presupuesto de gastos del ayuntamiento. Y bueno, el equipo de gobierno tendrá que decir algo al respecto. Supongo que tendrán pensado de dónde los vamos a pagar. O vamos a esperar a que los industriales ejecuten algún patrimonio, algún bien del ayuntamiento. Esa es la pregunta que le he trasladado al equipo de gobierno, en este caso al alcalde, que es su máximo representante, y sobre todo Izquierda Unida, que también tiene que decir muchas cosas en este aspecto, porque son ahora mismo un equipo conjunto, nosotros, vamos a decir, el pacto que tienen Izquierda Unida y el PSOE, y bueno, entre ambos tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo se paga esto. Entonces, nosotros entendemos que la contribución, la verdad es que una vez quitada la razón por parte del Tribunal Supremo al ayuntamiento, pues habrá que devolverlo. El problema es, como le digo yo, y creo yo que ahí va mi crítica, es que la obra que se hizo en los Jrales está mal proyectada, mal diseñada, y desde el Partido Popular, en las comisiones de seguridad ciudadana y tráfico, vamos a pedir que se haga un estudio de lo que es el proyecto en cuanto a movilidad en el tráfico, en movilidad de las personas, dentro de lo que es el polígono de los Jrales, y así solventar también algunas de las quejas que estos industriales tienen, de hecho ya están, como saben ustedes, va a cerrar dentro de poco una empresa que había con bastantes trabajadores, dentro del polígono de los Jrales, y no queremos que el Inález se quede cierto de empresas, y vamos a intentar, vamos a proponer, vamos a intentar ayudar para que eso no ocurra, dentro de lo que es el tejido industrial de Linares, entendemos que es una zona donde tenemos que hacer hincapié, tenemos que resolver los problemas que están pidiendo los industriales, de hecho lo que piden es que haya una glorieta más, y zonas de pasos para el peatón y algún semáforo más, para que haya esa comunicación entre la derecha, como la izquierda, en las vías de servicio, están abandonados, no tiene nada que ver el cari central con los dos laterales, porque ellos están como apartados de lo que es el proyecto en sí, de la remodelación de la vía de acceso a los Jrales, y bueno, pues esa es la principal queja de los industriales que yo quería hoy resaltar. Activamente, bueno, realmente la sentencia es firme ya, sentido desde diciembre del 2012, entiendo yo que no es que haya fecha para la devolución, es que los industriales están pidiendo la devolución de ese dinero, si el ayuntamiento no les contesta, pues los industriales tendrán que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que era la que realmente anulaba la contribución especial, y en este caso la ordenanza que se realizó para aprobar esa contribución especial, y bueno, pues si el ayuntamiento no les contesta y no les devuelve el dinero, pues lo único que les quedará, entiendo yo, desde el punto de vista legal, les quedará ejecutar esa sentencia y pedir que se le embarguen al ayuntamiento bienes o derechos que tengan en ese momento y que vean ellos factibles.